Confirmados tengo Corea, Brasil, Estados Unidos, Finlandia y obviamente México viene gente de Cancún, de Manzanillo, de Puebla. No es karate ni taekwondo, se llama Heo John Musul y es un arte marcial coreana que llegó a México a principios de la década de los 80. Y en unos días más, Guadalajara recibirá los mejores exponentes en el campeonato mundial. Pero, ¿sabe usted diferenciar esta disciplina de otras y cuál es la razón principal de su práctica? El experto Gustavo Valdés no lo explica. Se divide por grados, por edad, por peso. Y en cintas de colores, de cinta blanca, cinta café, hay tres actividades en las que pueden formar parte. Lo que es forma, que es una técnica de manos libres, combate y defensa personal. La defensa personal es una coreografía organizada previa, o sea, no es sino bar, sino tú armas tu defensa personal y la presentas. Entonces, vemos la fluidez, la energía, la realidad de la técnica, porque de repente vemos algunas demostraciones que hacen un mortal y eso. Y la verdad es que en la calle nunca vas a ser un mortal para zafarte, ¿no? Entonces, es muy poco probable que pase eso. Pero no solo hay doyos en los que se practica el Heo John Musul. También existen encuentros fuera del estado en los que se busca el crecimiento de alumnos y maestros. Tenemos actividades aquí en Guadalajara, en los estados. Tenemos un campamento anual en la playa, donde tratamos de juntar a todos los demás practicantes. Son muy interesantes estos campamentos porque son de esfuerzo, son muy fuertes, pero de verdad son muy satisfactorios. Se crea una armonía entre la gente muy padre, se crea como una familia porque todos dependemos de todos y se hace de estas actividades. Ya sobre la competencia mundial, el experto y responsable de esta arte marcial en Guadalajara habla del compromiso de revalidar el título y la presión que existe en los participantes. Yo tengo mucha esperanza de que vamos a revalidar fácilmente nuestro campeonato, pero no hay que confiarnos. Ahora sí que los elogios son para disfrutarlos, no para creérselos. Somos campeones, pero qué bueno, felicidades, pero hay que trabajar. El campeonato mundial de Heo John Musul se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La entrada es gratuita y Jalisco tendrá participación con la actual monarca femenil Miriam Velázquez. El campeón mundial de Heo John Musul illezcozz towards the liberal Brown anos 14, El campeón mundial de Heo John Musul El campeón mundial de Heo John Musul enkelmaGS los espect corazonesales al domingo a la enteralos.